En el agua que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente, lindo pescadito. ¿No quieres salir a jugar conmigo? Vamos al jardín. Yo no, yo vivo en el agua, no puedo salir. Mi madre me dijo vivir yo no salgas de aquí. Porque si te sales te vas a morir.